El cumpleaños más dulce El cumpleaños más dulce ¡Ay, qué calor! ¡Es mi cumple! ¡Es mi cumple! ¡Ay! Oye, Iris, ¿por qué no juega? Hace demasiado calor para jugar al sol Vosotros también deberíais descansar Hoy no se descansa ¡Es mi cumple! ¿Qué podemos hacer? No sé Necesitamos ayuda Es que... no lo sé ¿Pero qué pasa? No se nos ocurre nada para la fiesta de Bundy Y por eso tanto jaleo A Bundy le encantan los dulces ¡Eso es! ¡Babby Girls! ¡Vamos a celebrar la fiesta más dulce de todas! ¿Yo puedo hacer algo dulce? No, no Los preparo yo que me salen riquísimos No, a mí me salen mejor que a nadie ¿Por qué no lo hacéis entre las tres? ¡Venga! ¡Lo haremos! El mío es mejor ¿Y ahora qué pasa? No quieren preparar cupcakes Los donuts molan más Tarta Es un cumple Tiene que haber tarta ¿Y si cada uno hace un dulce distinto? ¿Habrá muchísimos y a Badney le encantará? Pero... ¿De qué sabores los hacemos? ¿Quién será? ¡Eh! Hacedme caso ¡Que es mi cumple! ¿Sí? Estela, necesito tu ayuda Pero... ¡Shh! ¡No digas nada de esto! ¿Sobre qué? Reggie, tienes que averiguar el sabor favorito de Badney Sin que nadie se entere Vale, ¿pero para qué? Para su cumpleaños, Joy Pero recuerda, es un secreto Entendido Menudo cumpleaños ¡Es mi cumpleaños! Oye, Badney ¿Te acuerdas de aquella piruleta que tanto te gustaba? ¿De qué sabor era? Solo estoy comprobando que no ha perdido la memoria Y aquella tarta que... ¿Cuál es tu sabor favorito? Yo también sé el secreto Papilla, quesa, churro, latte Papilla, quesa y churro, latte También le habéis preguntado a Babylon cuál era el sabor favorito de Badney Pues llamemos al laboratorio porque creo que se han equivocado con los sabores Sí, un donut de papilla suena fatal ¿Va todo bien? Necesitamos más aire ¡Más aire! ¡Más... ¡Ah! ¡Lo tengo! Gracias ¡Sois mejores que la vainilla, la fresa y el chocolate! ¡Ah! ¡Eso es! Creo que lo tenemos ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Qué bien huelen mis cupcakes! ¡Y mis donuts están buenísimos! Pues mis tartas tienen una pinta que alucinas ¡Miradlas! ¡Ah! ¡Se ha deshecho todo! ¿Desecho el qué? ¡Mmm! Ya veo ¡Mmm! Cupcake de vainilla Donut de fresa Y tarta de chocolate Hagamos un helado que no se deshaga ¡Sí! ¡De todos estos sabores! ¡Balón y reali! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Mati! ¡Guau! ¡Todo esto es para mí! ¡Muchas gracias! ¡Perdonad que me siente! ¡Es que estoy cansadito! ¡Mmm! ¡Qué fresquito! ¡Vainilla, fresa y chocolate! ¡Mis favoritos! ¡Es mi cumple! ¡Muchas gracias!